Con un total de 40 horas de clase, se dará inicio a la impartición de un curso para aprender a leer, escribir y hablar garífuna en la Universidad Vico. Para conocer más sobre este tema, entrevistamos a Elisa Figueroa Acacho, una joven garífuna originaria de Honduras, quien será facilitadora de este curso. Día por medio, o por ejemplo, lunes, miércoles y jueves, así lo tenemos planificado por ahora, sería de 6 de la tarde a 7 y media de la noche, que son dos horas de clase. Bueno, el resultado que queremos lograr con esto es que puedan, por ejemplo, manejar algunas palabras en lengua garífuna, por lo menos saludar y hacer unas breves conversaciones en donde puedan interactuar los jóvenes ya siendo garífuna o los que estén interesados en aprender la lengua, por lo menos poder desenvolverse un poco con algunas palabras básicas o algunas conversaciones del diario Vivir Común. Hasta el momento, los cupos ya están llenos. Sin embargo, Figueroa aseguró que si durante el transcurso de la primera semana hay personas que abandonan el curso, se le dará oportunidad a otros quienes estén interesados. El cupo sí ya está limitado porque hubo un proceso de inscripción que ya ha terminado, pero en el proceso, si hay alguien más que está interesado, en las primeras semanas que estemos iniciando, vamos a ver la presencia de las personas que ya están inscritas y si van a perseverar, porque si en la primera semana se van retirando algunas personas, entonces podemos ver cuántas personas podemos anexar, solo sería en la primera semana. ¿Cómo has visto la situación actual de los garífonas que viven en Nicaragua? Lo que puedo decir es que se perdió, diría yo en su totalidad, porque no hay un grupo de personas garífonas aquí en Nicaragua que puedan hablar plenamente y desenvolverse totalmente en garífuna. Sin embargo, luego de terminar este curso, se espera llevar a cabo un diplomado en la comunidad de Orinoco, concluyó Figueroa. Como esto va a ser aquí en la universidad y aquí en Bluefields, hay muchos garífonas que no van a tener la oportunidad de recibir ese curso, entonces por eso queremos llevarlo a algo más como un diplomado en la comunidad garífuna de Orinoco. ¡Gracias!